Música De la chacarera, danza, música y voz de mi pueblo Al fiel de su sentimiento vino de penas y sueños Alivio de su nostalgia cuando el pago está muy lejos Sinceramente, ha superado las expectativas Nosotros pensamos que iban a tener unas 70, 80 personas Y bueno, hay más de 150 personas ahí comiendo Bueno, así que esperamos que salga todo bien ¿Ustedes creían que iba a ser únicamente adentro? Que la gente iba a estar adentro Así es, pensábamos eso y aparentemente Iban a llegar bien con las mesas, con las sillas Pero tuvimos que agregar más tablones, más sillas Porque la demanda de gente era más grande de lo que esperábamos Que íbamos a andar justo Dijimos que íbamos a andar justo y la verdad que no Nos faltó, así que tuvimos que salir a buscar tablones Y más sillas, digamos Bueno, bueno, eso es importante No, no, sí, sí, ni hablar, ni hablar La gente le gusta venir acá entonces, está bueno eso, ¿eh? Le gusta, le gusta, le gusta Viene a pasar un buen momento La gente está tranquila, comiendo Y está esperando el espectáculo Que ahora arranca Y está Martín Peralta con Julio Taborda Es uno de los conjuntos Después están los chicos de Raíces Argentinas Y al último va a ser Romina Almada Con un poco de cuarteto Bueno, la vemos ahí cenando también Sí, está cenando Ya la vamos a hacer levanta en un ratito ¿Cuál es el menú que están sirviendo? Tenemos parrillada, sí Con papas fritas o ensaladas Y después tienen super panchos Tienen hamburguesas Tienen empanadas para comer también Tienen conitos de papas fritas Ah, bien Sí, sí, ahí hay surtido Hay surtido para los chicos ¿Qué es lo que más está pidiendo? Y la parrillada La parrillada Sí, la parrillada de pica en punta acá Claro ¿Desde qué hora están asando? Y desde las 7 ya prendieron el fuego los chicos A las 7 ya empezaron a prender el fuego Empezaron a comer las parrillas Y bueno, ya a las 9 ya tenían todo listo Y ahora cuando empiece el espectáculo Capaz que se suma más gente, ¿no? Que andan dando vueltas Sí, seguro Eso seguro Porque van pasando Y van viendo las publicaciones Y la gente frena Ve música Ve bulla Y la gente frena Así que Aparte ven la noche que está linda Sí, sí, eso Ninguna duda Que les quepa La otra vez nos jugó en contra La segunda Peña Así que ahora estábamos No hacía falta que cruzáramos los dedos Esta vez Esta vez estuvo lindo Fueron revancha y muy bien Sí, sí Gracias a Dios nos dio una buena noche Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios